Pegasus, podéis pasar a la lista de control final para despegar hacia Venus Recibido, procederé a ello inmediatamente Leo tus rimas llorando y orriendo en el banco Con colegas como hermanos, boli, papel y triunfamos Lo lío y lo prendo, lo leo y recomiendo Después de la catástrofe, zombies comiendo cerebros Pujarían por el mío, no dudo de mis capacidades Cojo el ritmo y con el bombo golpeo como arte marcial Vienen y no saben, aunque hablan de calle Invasores en el espacio, no es un juego de arcade Son flows en bases de cana, con letras de Shauder Intentan superarme y no llegan a igualar, es que no valen 2035 y a la hora, improvisando con mis brodas En el parque a la sombra, temas que traen cola Escucha y no soportan el verme volar Les debe volar y no se pueden conformar Aumenta tu nivel, chicos, sin caramelos raros A base de tallones, escribiendo hasta que salga algo Aumento líneas, mofichas, planteamientos tácticos Mano ante el micro, ya se trata de un clásico Quieren saber y no hayan explicaciones Rapear es algo más que manejar emociones Lo siento, no pongo límites, el final es cuando el árbitro pite Dani suelta la instrumental y deja que fripen No quiero piques en mi zona, buenos rollos, humos y aromas Horas pasan y controlan estados de ánimo Mi libreta colabora como el ejemplo más práctico Solo practico lo que me identifica Jugar de visitante y endosarte una manita Planeta tiembla con los pasos del que se aproxima Entre mareas de niebla que vuestra escena complica De métricas vacilas, alardeas de poeta Y tu cara es un poema Cada vez que este entra, a nadie representa Tu rollo de los noventa que me cuentas Yo hago lo que me salga y no hablo de épocas Tan solo hablo de hoy y de lo poco que sé de mañana Así que vive, juega y entrena Salta los esquemas, no temas al fuego porque quema Y millones de cosas buenas ahí fuera a la espera Has hecha oportunidades como hiena No se enteran y se quejan Acaban entre rejas por no saber respetar Salta los esquemas, no temas al fuego porque quema Y millones de cosas buenas ahí fuera a la espera Has hecha oportunidades como hiena No se enteran y se quejan Acaban entre rejas por no saber respetar Santas escrituras, fluyos y mapuras Navego sobre ritmos y florituras hasta perder la gordura Escucho cajas que marcan mis pasos Y mi estómago destrozado Tras varios tragos y arcadas a ratos Hasta que paro Oye flipas que descaro Todos se quejan pero ¿quién hace algo? Yo ofrezco lo mío Tú decides si lo escuchas Opiniones no me asustan Aunque pido las justas Y me las suda a tus no me gusta Llegas y te apuntas a la fiesta del año Para irte y acabar de rodillas en el baño Con poco me apaño Pero no me conformo con nada Contradicciones en una nueva jornada ¿Quién lo para? Hay pasores que dan el intento Original y fresco El texto que invento Con mis colegas de nuevo Luchando con el viento Golpeo y no veo Avísame si acierto Aumento líneas Muevo fichas Planteamientos tácticos Shauder ante el micro Ya se trata de un clásico Aumento líneas Muevo fichas Planteamientos tácticos Shauder ante el micro Ya se trata de un clásico ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!